Espectacular accidente a las afueras de Sao Paulo, en Brasil. Dos camiones, uno de ellos cargado con botes de pintura, chocaron provocando una carambola con 26 vehículos afectados. A pesar de la gravedad del accidente, solo han muerto dos personas, lo que, en opinión de los bomberos que acudieron al lugar, es un verdadero milagro. La carga inflamable de uno de los camiones involucrados en el accidente provocó una fuerte explosión y un incendio. Además de las dos víctimas, hay 20 heridos.